30.338 pesos, esto es para mayo, un aumento respecto a abril. Exacto, son los números del mes pasado, como ya sabemos hay cierta demora cuando se dan a conocer estas estadísticas y este valor nos está representando lo que una familia tipo representó en términos de gastos que tuvo, digamos, si de alguna manera pudo acceder a esta canasta, que lo que te asegura es que accedes a los alimentos y a los bienes y servicios necesarios como para no caer debajo de la línea de la pobreza. Es la canasta básica, 30.338 pesos, aumentó un 2% en línea quizás con, sobre todo, la inflación de alimentos y también tenemos que hablar de que de la mano de esto, lo próximo que vamos a tener es el recálculo en unos meses de cuál es la estadística de pobreza, pero vos fíjate qué difícil es porque con este acceso, con este número, quien es el que es sostén, un trabajador que es sostén de familia, que tiene dos niños en edad escolar, tiene que acceder a estos números que, hay que decir, están muy lejos de lo que es el sueldo promedio de un trabajador en relación de dependencia. O sea, 30.338, esto es lo que te marca, lo que vos decías, es lo que te termina marcando los niveles de pobreza que estamos en Argentina variando, oscilando en el último tiempo a partir de un 30%. Exactamente, y te digo un dato más, esto es como decíamos, bienes, servicios, por ejemplo, la movilidad diaria calculada para el transporte para dos chicos en edad escolar y dos adultos, pero si solamente extraemos de este dato lo que es la canasta alimentaria, los alimentos, los nutrientes necesarios para que una familia pueda hacerse de lo mínimo e indispensable de comida en un mes sin caer debajo de la línea de la indigencia, tenemos que hablar entonces de que necesita reunir para dos adultos y dos niños en edad escolar el equivalente a 12.087 pesos, prácticamente 12.000 pesos necesarios, obviamente, para no comer y según el INDEC, es una estadística nacional, es una estadística en donde puede haber variación en términos de zonas, pero lo que sí tenemos que decir es que, pese a que hubo un incremento, pese a que estos números, cuando mirás el valor absoluto, son números que para muchos implican un esfuerzo enorme y son inalcanzables, de todas formas, está marcando una desaceleración en línea con lo que sucede con la inflación, desaceleración que significa en realidad que sube menos. Sube menos, exacto. Pero no que deja de subir. De abril a mayo fue un 2%, quizás. Con una inflación que estuvo por arriba del 3%, ¿sí? Eso es lo que se atenuó de alguna manera, el salto, ¿no? Claro, porque... No significa que estos sean números para relajarnos de ninguna manera. No, absolutamente, y sobre todo porque lo que hay que medir, ¿qué te marca esta canasta? Es un monto al partir del cual vos después dividís a la sociedad en términos estadísticos para saber cuántos pueden acceder a este monto. Y cuando vos mirás en valores lo que son los salarios promedios en el país, y sobre todo, ni hay que hablar del sector informal, ¿no? Que es enorme en Argentina, pero del sector formal te das cuenta cuánto esfuerzo necesita hoy una familia para acceder a estos valores, que por supuesto son mínimos. Hoy para la clase media no estamos hablando de estos valores, probablemente estemos hablando del doble, pero lo cierto es que es una estadística que se mira y que luego nos sirve este componente para en unos meses recalcular cuál es el porcentaje de pobreza e indigencia en el país. Pero hoy tenemos esto, la composición de las canastas. Y además, Marce, un dato importante también a tener en cuenta es que esto va variando de acuerdo a las regiones. Esto es para Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Exactamente. A ver, lo que tenemos que saber en realidad es que hay una tendencia nacional y la vimos con la estadística de inflación. que es la desaceleración en prácticamente todos los rubros a nivel nacional. Esto se está dando a nivel país. Es importante saberlo porque cuando vos mirás y te das cuenta que no fue una sola ciudad, sino en todas las regiones, comparado versus a su propia estadística del mes anterior, una disminución o una, en realidad, más que disminución, un ritmo menos acelerado de incremento en los precios, estás hablando de tendencia. Si se reafirma o no, dependerá de lo que sucede al mes siguiente y el mes siguiente. Necesitamos por lo menos tres o cuatro meses, te dicen los economistas, para reafirmar que sea tendencia. Por otro lado, te tiro este dato y terminamos acá. Inflación del mes de junio. Sí. Están hablando las consultoras privadas, que estará entre el 2,5 y 2,7 por ciento, en línea con esto que te estoy diciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!